Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y sean bienvenidos en esta ocasión A un video que complementa los otros videos de la 1.17 Es decir, como conseguir los diferentes bloques e ítems de esta nueva versión Porque como sabemos esta versión todavía no está completa Solamente tenemos la parte 1 en donde añadieron los bloques Y pues bueno, de generación nueva tenemos algunos pinchos Y también tenemos burbujas de Deep Slate Y las Geodas Tengo más videos explicando como conseguir los distintos bloques Pero en esta ocasión no vamos a hablar de todos los bloques, ok? Porque para eso ya tenemos varios videos Si no, para uno que me faltó Y esta es la Glowberry, ok? La Valla Brillante Así que bueno, vamos a empezar con este video Vamos a meternos a una mina en oscuridad para que puedan verlo, ok? Si nosotros colocamos estas vallas Y le damos polvo de hueso o dejamos que crezcan Como puedes ver van a iluminar Ahora no necesitas poner antorchas en las minas Simplemente con tener Glowberries ya puedes iluminar de una manera bastante, bastante más bonita Aparte de esto te van a dar más Glowberries Y obviamente las vas a poder plantar Y te las puedes comer Sin embargo, no son una comida pues del todo buena Debido a que solamente te aumenta un muslito, ok? Así que ten eso bastante en cuenta Lo cual es un dato erróneo Porque solamente te cura medio muslito, ok? Ni siquiera uno entero Así que la gran utilidad de estas vallas Es iluminar de una manera bastante, bastante bonita Y también poder escalarlas, ok? Como puedes ver estoy aquí escalando No estoy volando porque si me vengo hacia atrás me voy a caer Puedes escalarla y de esta manera puedes ir por los techos Hacia tu guarida secreta Y ahora si vamos a ver como se consigue Porque yo inclusivamente pensaba que se conseguía Mediante el aldeano, ok? El Wondering Trader Pero esto no es así Y vamos a descubrirlo en este video De momento creo que no hay mucha información De como conseguir estas Glowberries Al menos yo no he encontrado, ok? Yo no he encontrado ningún video en español O algo así que te lo explique Así que vamos a descubrirlo Lo primero que tienes que hacer es Si tienes un mundo generado en la 1.16 Tienes que alejarte de aquí Tienes que alejarte bastantes, bastantes bloques Para generar nuevos chunks Y nuevo mundo, ok? Seguido de esto Bueno, si tienes un mundo en la 1.17 No tienes que hacer nada Solamente buscar un mineshaft, ok? Por aquí yo ya tengo un mineshaft, ok? Tal que aquí abajo me he pasado Aquí está el mineshaft Y por suerte aquí tengo también un cofrecito, ok? Las Glowberries se van a empezar a generar En los mineshafts Pero no como la Glow Glitching, ok? Que es, pues Ahí ya aparece, ok? No te vas a encontrar Glowberries así nada más Sino Que te las vas a encontrar en los minecarts, ok? Aquí este minecart se genera naturalmente, ok? Tengo ya con esto Tengo con esto ya unas cuantas Glowberries Y las puedo colocar tal que así Les puedo dar polvo de hueso Y ya puedo empezar a duplicarlas Ya puedo empezar a tener muchas Glowberries de esta manera Y la verdad es que es bastante, bastante mejor, pues Conseguir una Y ya de ahí ir farmeándolas tú Vamos a ver si por aquí encontramos otro minecart, ok? Que es una probabilidad, ok? Es de suerte de tener las Glowberries en esa minecart Pero se pueden generar sin ellas Vamos a buscar más minecarts para ver si tenemos más suerte Voy a venir por aquí, voy a romper esto Y vamos a bajar Muy bien, aquí tenemos otro minecart, el cual lo vamos a abrir Y aquí tenemos más Glowberries Y también tenemos una name tag, ok? Así que está bastante, bastante bien Y bueno chicos, esta es la manera de conseguir las Glowberries, ok? Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya servido Espero que compartan con todas esas personas Que creen que necesitan aprender un poco de Minecraft Si gustas puedes seguirme en mis redes sociales Las cuales están en la descripción Ver el resto de mi contenido, ok? Dejar tu like si te ha gustado, ok? Y también suscribirte para más videos así Y nada, nos vemos en Dios Hasta la próxima Hasta la próxima vez Que nos volvamos a ver Hasta luego